¿Determino la razón entre las áreas de figuras semejantes? Por ejemplo, la razón entre las áreas de los siguientes triángulos son semejantes. Ahora, para poder contestar esta preguntita, chicos y chicas, hay que tener presente que la razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Eso significa que tenemos que encontrar primero lo que es la razón de semejanza. Ahora, imaginémonos que en el primer triángulo a este vértice le vamos a llamar A, a este vértice le vamos a llamar B y a este vértice le vamos a llamar C. Ahora, en el caso de este triángulo, a este vértice le vamos a llamar D, a este E y a este F. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar primero lo que es la razón de semejanza de esos dos triángulos y lo vamos a encontrar de la siguiente manera. De que nosotros digamos AB ¿Entre qué? DE ¿Va a ser igual a qué? ABC entre EF Tienen que ser igual Ah, ¿y eso a qué va a ser igual? Veamos en el caso BC que conocemos los datos 8 centímetros ¿Entre qué? EF que sería 9.6 centímetros Bueno, eliminamos los centímetros y me va a dar cuánto? Veamos ¿Cuánto es 8 entre 9.6? Y eso nos va a dar 5 sextos Y podemos decir nosotros entonces de que La razón De semejanza Es Vamos a poner este aquí Es 5 sextos Esa sería la razón De semejanza Ahora Y como dije de que La razón entre las áreas De dos figuras semejantes Es igual al cuadrado De la razón De semejanza Ah Entonces vamos a decir nosotros De que Entonces Vamos a decir De que La razón Entre Las áreas De quién Del triángulo ABC Y Del triángulo DEF Es igual ¿Qué le parece si hacemos el cálculo? ¿Cómo? Bueno El cuadrado De la razón De semejanza Si la razón de semejanza Es 5 sextos Entonces estaríamos hablando De 5 sextos Elevado al cuadrado Y esto es lo mismo Que nosotros digamos 5 sextos Por 5 sextos No hay que perder de vista De que este cuadrado Me está indicando Que 5 sextos Dos veces Ahí lo tenemos Ah Y esto es igual 5 por 5 es 25 6 por 6 es 36 Eso significa Que la razón Entre las áreas De estos dos triángulos Es igual a Aquí lo tenemos 25 36 Y de esta forma Pues chicos y chicas Nosotros estaríamos Explicando El numeral 2 Ahora Y como lo pudimos hacer Vamos a marcar la X Aquí donde dice Que si lo pudimos hacer En el numeral 3 Dice Identifico sólido Semejante Y Calculo Ojo lo que dice Y calculo La razón De semejanza Determino Si lo siguiente Cilindro Son semejante Como ejemplo Ahora Podemos decir Nosotros chicos y chicas De que dos o más sólidos Son semejantes Si son del mismo tipo Y sus longitudes correspondientes O sea Alturas Largo Anchura O radio Bueno Va a depender Del sólido Que ustedes tienen Como por ejemplo Si ustedes observan Se darán cuenta Que estos dos sólidos Son del mismo tipo ¿Verdad? Bueno Esa es una de las características Que tiene que ser Para que sean semejantes Tienen que ser Del mismo tipo Ahí lo tenemos Los dos son cilindro Ah Pero Tenemos que ver Si sus longitudes Correspondientes Son Son que Bueno Son Son iguales O sea O dicho de otra forma Son proporcionales Pues Dicho de otra forma Son proporcionales Ahora Y eso como lo vamos a hacer Bueno De la siguiente manera Como tenemos nosotros Lo que es Son cilindro Entonces Vamos a A sacar Lo que es La razón De Vamos a empezar Con la altura Tiene que ser igual A la razón De En este caso Nos están dando radio Tiene que ser igual Para que sea Para que sean ¿Qué? Para que sean Sólidos Semejantes Ahora Vamos a ver Si lo son Ahora En el caso De la razón De la altura ¿Qué le parece Si empezamos primero Con la razón de radio? Bueno Empecemos primero Con la razón de radio ¿Cómo nos quedaría La razón de radio? Bueno No hay que perder De vista De que Estaríamos hablando De que nosotros Digamos Lo siguiente La razón de radio Es Dos Centímetros Que no vamos a poner Los centímetros Solamente vamos a poner Dos Dos puntos Tres centímetros Que no vamos a poner Centímetros Sino que solamente Tres Ahí lo tenemos Y esta razón De radio Se puede Expresar Como una fracción Que nosotros Digamos Dos Tercios Ahí lo tenemos Ahora En el caso De la razón De la altura Veamos Estaríamos hablando De que Estaríamos hablando De Cinco centímetros Que solamente Vamos a poner Cinco Dos puntos Siete puntos Cinco centímetros Que solamente Vamos a poner Siete puntos Cinco Ahora Y Este se puede expresar Como Una fracción Lo que es esta razón Como de la siguiente manera Decimos cinco Entre Siete puntos Cinco Y nos vamos a dar cuenta Chicos y chicas De que si nosotros Dividimos Cinco Entre siete puntos Cinco Nos va a dar Dos tercios Ah Y es igual A dos tercios Son iguales Lo que son Que La razón De altura Con las razones De raro Son iguales Por lo tanto Podemos decir nosotros Que Son que Son proporcionales ¿Y qué significa Eso? Eso significa De que Podemos decir nosotros Lo siguiente De que la razón Entre los volúmenes De dos sólidos Semejante Es igual a qué Al cubo De la razón De semejanza O sea De que Podemos decir nosotros Que La razón De semejanza Es que Es Aquí lo tenemos Que Esta se puede Expresar Como Esta fracción Se puede expresar Como De la siguiente Manera Que nosotros Digamos Dos Dos puntos Que Tres Este sería La razón De semejanza De los Sólidos Ahora Y como vuelvo A repetir De que La razón Entre los volúmenes De dos sólidos Semejantes Es igual al cubo De la razón De semejanza Ah Va a ser igual Al cubo De la razón ¿De qué? De la razón De semejanza ¿Y cuál es la razón De semejanza? Sería Lo vamos a expresar Como una fracción Dos tercios ¿Y esta qué es igual? Esta es igual A que nosotros Digamos Tres veces Dos tercios Y esta Aquí es igual Dos por dos Es cuatro Cuatro por dos Es ocho Tres por tres Es nueve Nueve por tres Es veintisiete ¿Y qué significa eso? Eso significa De que podemos Decir nosotros Entonces Para ir aterrizando Vamos a ponerlo Por aquí Por lo tanto La razón Entre Los volúmenes ¿De quién? Del cilindro pequeño Vamos a ver Si cabe Si cabe Del cilindro pequeño Y del grande Es que Es Aquí lo tenemos Es Ocho Veintisiete A Ocho Veintisiete A Y como pueden ver Pues chicos y chicas Ahí nosotros Estaríamos explicando De que Prácticamente Esos Sólidos Son Semejantes ¿Verdad? Calculamos la razón De semejanza Y Nos dimos cuenta De que La razón Entre los volúmenes Tanto del cilindro pequeño Y del grande Es que Es Ocho Veintisiete A Y así nos quedaría Esa razón Entre los volúmenes Del cilindro pequeño Y del grande Y como vuelvo a repetir Bueno Este sería La razón De semejanza Lo pudimos determinar Y por lo tanto Como lo pudimos hacer Vamos a marcar la X Aquí donde dice Que si Lo pudimos hacer Bueno pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao